La plantilla de Tomás Boy toma forma y uno de los dilemas que tenía al parecer ya está resuelto. En la portería existirá competencia, pero en Chivas quieren darle la oportunidad a Toño Rodríguez. De acuerdo a la prensa mexicana, el jugador formado en la escuadra rojiblanca llegó a un acuerdo para regresar luego de un paso por Lobos Boa, donde definitivo creció demasiado. Su contrato de Chivas venció mientras militaba en Lobos, pero en la directiva ya se llegó a un acuerdo y todo apunta a que será el arquero titular, dejando relegado a Raúl Gudiño. Gudiño fue un habitual en la alineación hasta que comenzó la crisis en Chivas. Incluso con Tomás Boy fue enviado a la banca en un par de ocasiones. Habrá que esperar si está dispuesto a competir por el marco o de plano buscar una opción para seguir sumando minutos en otro equipo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.